Hola, hoy les tengo un review de productos que he comprado en 99 cents de uso femenino al igual que en Dollar Tree y espero que les guste este video porque es para que ustedes economicen y vean que también hay productos buenos a un super precio. Esa marca es Personal Care, no me están dando ni un penny por decir esto, ni una moneda, pero quiero enseñarles que hay productos super económicos y buenísimos al alcance de sus manos. Es hipolergénico y te deja fresca todo el día. También previene malos olores, entonces está super bien. Huele a talquito, huele a talquito. Igual es un spray, es hecho en China. Aparte que tiene 56.7 gramos de producto, está super bien, porque si te dura. Entonces está muy bien, la verdad. Este es de mis favoritos porque he visto otros y pues son más caros y a veces no tengo dinero, entonces con esto que compro a veces vuelan. O sea, llevan a la 99 o Dollar Tree una cajita con 12 y vuelan. La verdad cuando voy a Estados Unidos yo trato de comprar dos, tres, para tenerlos almacenados porque sé que es buenísimo y es económico. Otro producto es el shampoo de la misma marca que es comparado con Summer's Eve, otra marca muy buena y créanme que esta no les pide nada. Es libre de jabón, es hipolergénico también, tiene su fórmula para la limpieza, es para piel sensible, es hecho en China también, pero no le piden nada a esas marcas, previene olores. Y lo que más me agrada es el tamaño, el tamaño es de 266 mililitros. O sea, es bastante para un dólar, lo que te costaría aquí unos 70 pesos. Entonces te invito a que revises en 99 cents o Dollar Tree productos de belleza, que tú digas, no manches, están baratos, son buenos. O sea, diferentes, a pesar de que son chinos, son buenísimos, porque yo lo he usado, entonces me gustaría que también ustedes probaran nuevas cosas, que no les den miedo, que porque sea de China sea malo. No, pruébenlo. La verdad, este, este les va a encantar. Este tal vez si las dejé como, ay, como que no me agradó, pero este lo recomiendo mucho. Pero si usas los dos, wow. Por dos dólares, pierdele el miedo. La verdad, te va a zorrar demasiado viendo que hay otras marcas más económicas y buenas. Espero les haya gustado el review y les pueda, digamos, dar un buen uso.